Chihuayeto negro, qué bonito cantas, con tu voz de oro, gargantas de guitarra. Listo es el paisaje de aquí de esta tierra, por algo le dicen la bella esmeralda, mi tierra aguanta. Chihuayeto negro, qué bonito cantas, con tu voz de oro, gargantas de guitarra. Volando desde muy lejos traes tu encanto, pasando tierras ajenas llegas a mi guanta. Pasando tierras ajenas llegas a mi tierra. Lindo es el paisaje de aquí de esta tierra, con sus muellecitos y sus eucaliptos. Por eso yo admiro lo que es esta tierra, por algo le dicen la bella esmeralda. Por algo le dicen la bella esmeralda. ¡Para mi guanta querida! ¡Les canta Jan Franco Bustillos Vega! Tengo la esperanza de cantar algún día sus lindos guainitos de aquí de esta tierra. Y cuando yo me encuentre lejos de esta tierra, escucharás este guaino chihuillito negro. Escucharás este guaino chihuillito negro. Tú eres palomita, yo soy chihuillito, dame un besito a la voladita. Trae mi palomita, trae mi palomita. Trae mi palomita, huerto pequito, así nomás te quiero como pasajero. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Dios mío! ¡Te lo ves! ¡Te lo ves!